LUNTO INICIAR Hola amigos, yo voy a mi segunda vuelta Mamá China pensó correr una vuelta para que una segunda vuelta Demorando a mi cabeza que el que mando soy yo la carrera de Vene Provencia aquí en Aguas Calientes Ahí vamos, ahí vamos Te juro ya En la primera vuelta ya terminada Vamos de apoyo de la gente Sorprendente que nos buscará Entonces Gracias Entra en la calle Voy a A las personas ¿Y el yo está? ¿Dormido? Saludos ¿Y mi gaita hoy? Hola, ¿qué es lo que pueden ser? La familia La gente apoya bastante Me gustó mucho esa parte Usted me dice Ánimo, no se deje Y el no se deje Que no me guste la idea A que le gane a otro O sea, que no me deje de mí mismo No me deje de mí De mi mente Y ahorita va a terminar ¿Qué tal amigos? Se terminó mi primera carrera del año La carrera de la Divina Providencia En Aguascalientes Hoy 1 de Enero del Ya 2014 Un primer reto cumplido Sigo viendo que Tengo que trabajar con mi mente Porque la mente Híjole Cuando te puede ayudar Te puede ir para abajo Esta carrera fue de dos vueltas Mi mente ya me decía Solamente terminamos una vuelta Y listo Es más Llegué a la meta En la primera vuelta Y caminé como unos 100 metros Dispuesto a ir a terminar Pero dije Después me puse a pensar Y dije ¿Sabes qué? Estás malmente Quien manda Soy yo ¿Sí? Yo soy el que manda Y me animé a darle Otra vuelta La terminé Demostré que Me demostré a mí mismo Que Que yo puedo mandar a mi mente Porque físicamente Me sentí perfecto Ahora no me dolió en las piernas No me dolió en la planta En los pies O sea Físicamente estaba al 100 Pero mentalmente Ahí es donde es el problema Yo creo que en este 2014 Para el matón Lala es donde tengo que trabajar más En la parte de la mente Porque empiezo siempre Queriendo competir Contra los demás Híjole Ahí va ese cuate Y yo lo sigo Ay Ya me regaló el viejito Ay El jovencito Y quiero ir a su ritmo Y no me genero mi ritmo Se me olvida de que Yo no voy por un número Yo no voy por llegar en 4 horas En 5 horas Yo voy por disfrutar Por demostrar a mi cuerpo Que con entrenamiento Con dedicación Se puede alcanzar muchas cosas Ya si en un futuro Puedo alcanzar buenos tiempos Pues que padre Y si no hay modo Yo quiero disfrutar Este ejercicio Y creo que Me siento contento Por esta primer carrera Tal vez no fue el tiempo Que yo esperaba Un error O sea Esperas 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 Pero si la disfruté Me encantó el apoyo De la gente De aquí de Aguascalientes Me fascinó Esos grupos de personas Que animaban Que echaban porras Que te decían una palabra de aliento Que te regalaron una naranja Agua Agua Los niños Los ancianitos No dieron medalla En esta carrera Pero mi medalla Me la llevo con Con el apoyo de la gente Hasta la próxima amigos Ya estoy llegando al punto Donde tengo que encontrarme Con mi familia Para pasar un día familiar Un domingo familiar No estamos en domingo Pero ya estamos en el nuevo año Recuerda que este año Va a ser un reflejo De tus pensamientos De tus palabras Y de tus vibraciones Entonces Que es lo que quieres Hasta la próxima amigos Tu amigo Chuy Cruz Hasta luego